bueno y vamos a poder recuperar lo que es nuestro dispositivo ya que cuenta con un bloqueo de pantalla y también con la cuenta de email olvidada recomendación para poder recuperar tu dispositivo es ver el vídeo tutorial paso a paso hasta el final ya que en este vídeo tutorial vamos a utilizar lo que es una herramienta totalmente actualizada para poder tener acceso lo que es a nuestro dispositivo ya que cuando nosotros desbloqueamos lo que es el dispositivo por completo al final del vídeo le vamos a explicar paso a paso de cómo corregir algunos errores que nos quedan cuando hacemos eso bueno como pueden ver ya que el dispositivo cuenta con un bloqueo de pantalla estamos diciendo y con la cuenta de la herramienta ya le vamos a en el vídeo tutorial va a estarlo en proceso donde van a poder destacar la nueva actualización y poder aplicarla como pueden ver esta herramienta que vamos a utilizar en el vídeo tutorial que vamos a hacer vamos a conectar lo que es el dispositivo nos vamos lo que es al navegador y aquí vamos a escribir davis el davis el punto com le damos le damos en búsqueda y aquí va a aparecer lo que es la página principal como pueden ver aquí aparece le damos clic y luego vamos a ir bajando y vamos a buscar la opción que dice apps de epixel presionamos vamos a darle clic aquí en la equis ahora vamos a ir bajando vamos a buscar la herramienta aquí tenemos también los drivers como pueden ver podemos descargar vamos a conectarlo ya estando aquí vamos a devolver lo que es a inicio le damos en llamada de emergencia asterisco numeral 0 asterisco numeral estando aquí vamos a darle clic dice a partir de agosto en la que vamos a utilizar le damos clic aquí y te va a pedir aquí que si ya tenemos activado lo que es la depuración ADB y ahora que va a pasar nos va a llegar lo que es una notificación en la pantalla de nuestro dispositivo para esperar unos segundos hasta que ya finalice lo que es la operación esperamos unos segundos nos habilite lo que es la depuración a nuestro dispositivo esperar ahora lo que vamos a hacer es darle aquí en permitir vamos a dar clic ahora nuevamente vamos a darle lo que es el mismo proceso y aquí lo que haría lo que es reiniciar lo que es el dispositivo esperar unos segundos hasta que reinicie para esperar vamos a esperar y aquí va a reiniciar ya se ha reiniciado ahora lo que tocaría es esperar a esperar hasta que reinicie por completo para luego configurarlo vamos a esperar no podemos cerrar lo que es la herramienta vamos a esperar al inicio para luego configurarlo lo que vamos a hacer es irnos lo que es ajuste ya que haya iniciado correctamente el dispositivo nos vamos a cerca del teléfono le damos en restablecer y lo restablecemos para que quede como de fábrica y como un dispositivo nuevo